La Casa de Protección Mundo Nuevo en la ciudad de Tuluá desarrolla un proceso de atención interdisciplinario con niños, niñas, adolescentes y su familia para superar las situaciones de vulneración de derechos. La Casa de Protección a la Niñez Mundo Nuevo viene brindando un servicio de protección a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores de 18 años con declaratoria de adoptabilidad y con derechos vulnerados. Este hogar junto con el ICBF brinda cuidado y protección a los niños y adolescentes con un equipo de profesionales encargados de las valoraciones en psicología y nutrición de los infantes. Los niños y las niñas llegan a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la entidad en Colombia encargada del restablecimiento de los derechos de los niños y nosotros como institución funcionamos como operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La adopción es el derecho que poseen los niños, niñas y adolescentes a tener y conformar una familia, así mismo brinda la posibilidad de materializar sus derechos fundamentales. El tema lo maneja directamente el Instituto y el Instituto tiene todo su equipo de profesionales encargado de encontrar las familias de los niños y de hacer unas muy buenas reubicaciones. Así mismo se implementa la atención con enfoque diferencial, educativo y profesional, dando un fortalecimiento del contexto familiar, comunitario y del territorio. Los niños aquí reciben una atención integral basada en todo el restablecimiento de sus derechos como son en la educación, una alimentación balanceada, recreación, nivelación académica, protección, trabajo con familias, trabajo con redes de apoyo y sobre todo trabajo en proyectos de vida. Los jóvenes tienen la oportunidad de estudiar y adelantar sus estudios universitarios y terminar sus estudios bachilleratos, los que están en la modalidad de internado. Y los niños de la modalidad de externado casi todos se encuentran terminando su primaria.